Hola, bienvenidos a ProtegidoTV. Soy Iván Ruiz. Mucha gente me pregunta cómo puede aportar más seguridad a su casa cuando tienen instalada una cerradura motura como ésta. De este tipo de cerradura hay otro modelo también que es un poquito más estrecho que también se puede cambiar el bombillo para aportar más seguridad. Todas las cerraduras que son así, tipo tridente o tipo tenedor, desde la parte interior la mayoría se pueden hacer servir sin combinación. Esto la mayoría de la gente no lo sabe. O sea, tú con un simple cuchillo podrías meterlo aquí y podrías abrir desde la parte de dentro. Y por la parte de fuera es una cerradura muy vulnerable. Es un bombillo muy fácil de abrir. Se suele abrir con una especie de pasta o con un chicle. Con una llave prefresada la meten y entonces consiguen abrir muy fácil y no hacen ruido para nada. Entonces es muy importante cambiar este bombillo y poner un bombillo en condiciones. Un bombillo bueno. En este caso os voy a presentar un bombillo que tiene unas características muy potentes, que es el C28 Plus. Este es el bombillo que vamos a sustituir en esa cerradura y esta es el tipo de llave. Ahora todas las llaves, para que lo sepáis, antes venían con la empuñadura de color azul y ahora vienen con empuñadura de color verde. Se pueden confundir con otros modelos, pero no, porque en la tarjeta y el sistema que tienen ya se sabe que es el C28 Plus. Lleva un sistema, la llave, que ellos le llaman un sistema matemático, que es un sistema patentado por ellos, que tienen un tipo de combinación que es muy difícil de duplicar. Tiene tres hileras antiganzúa y una de ellas es lateral y cuando alguien mete una llave que la han intentado falsificar y quieren hacer el sistema de impresión para poder abrir, el bombillo en sí ya se bloquea. Entonces lo que le aporta es mucha seguridad y que no se puedan duplicar las llaves si no es en un centro oficial motura, que se llaman Motura Club. Este bombillo tiene todo el pitonaje de acero, por lo tanto es antitaladro y cuando tú metes una broca e intentas taladrar, la broca normalmente se parte. El sistema antiimpresión o tracing, como ahora se llama, y hace que las copias, digamos, no puedan meter una copia de una llave o meter el sistema de impresión, que es como una llave, digamos, virgen y con una especie de papel de aluminio que se mete en la parte de arriba y de abajo, hace, digamos, que se coja la combinación en sí y puedan abrir. Eso es lo que es la técnica de impresión, ¿vale? Lógicamente es anti-bumping y es anti-ganzúa. También cabe decir que es un bombillo grado 6, que quiere decir que tiene millones de combinaciones y garantiza una larga duración en cómo está hecho, ¿vale? También existe una versión más, digamos, de perfil europeo, que es un poquito más segura todavía para las cerraduras de perfil europeo, porque además se le añade a todo esto que ya tiene el bombillo el sistema anti-rotura, ¿ok? Así que ahora vamos a proceder a ver cómo se cambia este bombillo, ¿de acuerdo? Vamos. Para cambiar el bombillo a esta cerradura, lo único que necesitamos realmente es un destornillador de estrella. Este es el bombillo que vamos a colocar aquí, ¿vale? Que lo vamos a sustituir. Es importante que a la hora de sacar la cerradura, midamos largo que tiene el bombillo, porque lógicamente si tenemos una puerta un poco más ancha no podemos meter un bombillo tan corto, ¿vale? O sea, normalmente el bombillo tiene que quedar enrasado a lo que sería la puerta, ¿vale? Pues vamos a proceder. Normalmente tiene uno, dos, tres y cuatro tornillos. El cuarto suele estar debajo de lo que es la etiqueta esta. O lo buscamos o sacamos directamente la etiqueta. ¿Veis? Aquí está. Sacamos uno, dos, tres, y cuatro. Simplemente con cuidadito sacamos esto y ya tenemos lo que es el interior de la cerradura, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer, bueno, si tiene mucha porquería la limpiamos un poco, sacamos esta pieza de aquí y metemos esta pieza en su lugar, que va metida en esos dos agujeritos de aquí, ¿vale? Esto va metido aquí así. No tiene mucha complicación, ¿eh? Cambiar este bombillo. Cogemos el nuevo bombillo, ¿veis que tiene esa entrada? Pues la metemos aquí en el agujero y simplemente volvemos a colocar los tornillos en su posición. Yo siempre aconsejo que las primeras vueltas las metamos con la mano porque así nos aseguramos de que va a roscar bien y el tornillo no entra de lado y no se fastidia la rosca. Acercamos hasta al máximo los tornillos para que quede bien centrado todo y apretamos un poquito. No hay que apretarlo como el increíble Hulk, ¿eh? Ten en cuenta que esto no tiene un gran movimiento ni cimbreo como un coche y no hace falta. Una vez que está esto puesto, comprobamos que las llaves funcionan correctamente, ¿vale? Y ahora queda lo que es la parte de atrás. La parte de atrás, porque lógicamente con esta llave ahora sería muy difícil, ¿no? Aquí todavía funcionaría la antigua. ¿Por qué? Porque aquí en la parte de dentro no tiene combinación y entonces con cualquier cosa podríamos hacer girar la llave. Viene este plástico, que nosotros lo que hacemos es meterlo por aquí. Lo metemos en el interior que hace un pequeño clac. Y tenéis que saber que la llave no entra del todo porque por dentro sigue sin haber combinación. Metemos un poquito la llave. Y abrimos y cerramos, ¿vale? Dentro de la caja viene el embellecedor este, que es la parte de fuera. Que si lo queréis sustituir porque está en mal estado, oxidado o lo que sea, lo podéis sustituir. Y viene la tarjeta de propiedad con las tres llaves. Vienen tres llaves. Importante a la hora de hacer las llaves, las copias, si queréis más copias, tenéis que presentar en un Motura Club lo que es la tarjeta y una llave. Si no presentáis las dos cosas, no os harán las llaves. ¿Ok? Así que ya le hemos aportado a esta cerradura muchísima, muchísima más seguridad de la que tenía. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y haya sido de vuestro agrado. Ahora ya sabéis cómo podéis cambiar el bombillo de una cerradura motura y aportarle muchísima más seguridad de la que tenía. Con este bombillo estaréis más seguros en casa. También tenéis que saber que la podéis comprar en nuestra página online, en el link. Y que damos servicio de cerrajería a domicilio en todo Barcelona y cercanías, ¿vale? Cercanías 50, 60, 70, 80 kilómetros, ¿vale? Si os ha gustado, por favor, compartidlo, darle a like, darle a la campaña para allí, suscribiros. Y protégéate.